Si no, no bailas siempre a tus pies y cerdos Si no, no me digas que cerdos Solo quiero que sientas mi hijo de Dios Si no, no me digas que no puedo Lo que quieras cuando se ve bien No me digas que no se ve bien Solo voy a cocinar conmigo Que te lo puedes enseñar Voy a conmigo, conmigo Que te quiero enseñar Mírame la cara, no piense en más nada Conmigo y dejar de llevar Moril Sandoz, sounds, sounds Sandoz, yo para que no Sandoz, somos, 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 somos Sandoz, somos, somos, somos Sandoz, somos, somos ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Vengo a bailar con él, niño, que yo te quiero enseñar Vengo a bailar con él, y yo te puedo enseñar ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.